El día anterior a la destrucción de la ciudad, estábamos con Amarilla y sus gatos en la séptima. Ese día convencía a Amarilla a que nos metiéramos a ver The Buccaneer con Charlon Heston y Jules Briner. Le dije, muñeca, son las siete y no hay nada que hacer. Y ella me respondió, está bien, muñeco, vamos. Entonces terminamos de comer los helados bajo el cielo de la noche. Amarilla se dirigió a los gatos que comían un helado de vainilla sobre el pavimento y les dijo, ¿cómo lo pasan, chicos? Y ellos dijeron con sus ojos, bien, muñeca, muy bien. Nos metimos al cine. Cogí a Lerner y lo escondí debajo de mi abrigo. Amarilla hizo lo mismo con Pinktomate y Laurencio. Salimos del cine hacia las once de la noche. La veinticuatro estaba desolada y el cielo estaba lleno de estrellas borrachas por el humo de las fábricas. Caminamos un rato. Entramos al bar Anaconda y tomamos café negro. Un mesero nos puso problemas para entrar, pero Amarilla se las arregló para que todos sus gatos estuvieran junto a nosotros y le dijo al tipo, oye, nene, ¿qué putas te pasa? Y el tipo respondió, tranquila, nena, no me pasa nada. Y entonces nos dejó entrar tranquilamente. Después de una pelea en el bar, salimos sin pagar la cuenta. Siempre que íbamos a la Anaconda había peleas. Esta vez era un cojo de camisa amarilla y cadena de oro que peleaba contra un negro por una putica ojerosa que llevaba un abrigo de imitación de piel y que emitía griticos desde la oscuridad cada vez que el descalabro del bar era roto por los puñetazos y las botellas que estrellaban en mil pedazos.